Maquillaje fácil y sencillo utilizando las cositas que tienen en casa. Comenzamos. Un poquito de corrector para tapar las manchitas que tengamos, las rojeces... Una cosita así. Una brochita vamos difuminando e integrando. Con el mismo corrector, un poquito lo que sobra, un poquito aquí en el párpado. Aplicamos muy poquita cantidad de base, queremos estar cómodas, sencillas con el maquillaje, poquita cosa. Y con la misma brochita, lo extendemos. Arreglamos un poquito las cejas. En la zona donde nos falta el pelito. Un poquito de contorno en la frente. En la parte alta del pómulo. Máscara de pestañas. Máscara de pestañas. En la parte de arriba y en la parte de abajo para abrir la mirada. Sellamos un poquito. Un poquito de brillito. Y este es el resultado. Fácil y rápido. Sígueme para más vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!